Bueno, vamos terminando lo que sería la primera jornada de este festival. Queremos agradecer a todas las bandas que estuvieron presentes. Está muy silencioso, no sé qué... Festival, festival... Falta un poco, ahora vamos a meter un poco de ruido. Nos quedó chico el escenario, la lluvia nos corrió y después el sol se abrió y bueno, ¿qué va a ser? Nos quedamos acá en el escenario chiquito, quizás mañana podamos armar afuera. Hace muchos años era impensado en este centro cultural que se presenta una banda de cuarteto y gracias a Heterogenia y la radio y el festival el año pasado por primera vez en la historia del centro cultural España-Córdoba hubo una banda de cuarteto en vivo en el patio de la casa. Así que yo quiero pedir un fuerte aplauso porque esto no es solamente un festival y que vengan y toquen, sino que acá hay una intención de mezclar un poco lo que es el barrio, lo que es el centro y abrirle los espacios a la gente que por ahí no tiene espacio para tocar en otro lado. ¿Están listos los muchachos? A estos los presento con mucho cariño porque son de mi barrio, son de la zona sur, de zona barrio Ituzangoy, por aquellos lados. ¡Fuerte el aplauso para Banda Más! Hola, 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 hola. Vamos a invitarlos a bailar a todos los chicos que están ahí afuera. Vamos a moverlo un poquito. Buenas noches, señoras y señores, chicos y chicas, desde el Club Cultural España-Córdoba comienza a sonar en vivo para todos ustedes esto que es simplemente Banda Más. Más, más, más. Ya, buenas noches. Hola, 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 sí, la agradezco. ¡Puuh, cuah! Vamos a bailar, ¿eh? Y cometió un error el haberla dejado llegar y donde nadie me ha llegado y hoy A ver, las palmas. ¡Arriba las palmas! Así se comienza la música de Cuarteto desde el Centro Cultural España-Córdoba. De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De almasión que me provoca De mirar a la que se acerca Y de poder ver su boca Que me transforma, que me aloca Que no soy lo que ya llegó Donde nadie me ha llegado Ella invadió Lo que nadie me invadió Y se ha dueño Del que no tenía dueño De mi corazón Ella llegó Donde nadie me ha llegado Ella invadió Lo que nadie me invadió Y se ha dueño Del que no tenía dueño De mi corazón Estoy frato de tus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo Del pasión que me provoca De mirar a la que se acerca Y de poder ver su boca Que me transforma, que me aloca Y que no soy yo Y la cintura Y la cintura Y la cintura Y la cintura Así Báilado, bebé Báilado, bebé Báilado, bebé Báilado, bebé De mi corazón De mi corazón Ella llegó Donde nadie me ha llegado Ella invadió Lo que nadie me invadió Y se ha dueño Del que no tenía dueño De mi corazón Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo Del pasión que me provoca De mirar a la que se acerca Y de poder besar su boca Me transforma, que me aloca Y que no soy yo Y el bambú Así Para que vayale, chica Báilado Subando, subando Con pata más, amor Cintura Cintura, cintura 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 Báilado, bebé Trámate, pico Con pata más, ¿eh? Por la baña, grabé El amigo del servidista Y esto sigue Esto sigue, 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 sigue Haciendo palmas Sigue salando en vivo Para todos ustedes Esta banda de corazón Esta banda, banda ¡Va! Y vamos a bailar Está tímido los chicos Vendrán tantas cosas Que ella no me quiere Vendrán tantas cosas Que ella no me quiere ¿Qué? Que tienes a otro Y eso te detiene Que tienes a otro Y eso te detiene Pero Pero si es más pequeño Más pequeño 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 Me decías Papi no te enojes Tú que me decías Papi no te enojes Y lo que querías de mí Era mi moned Y lo que querías de mí Era mi moned Pero si es más pequeño Más pequeño, pero sí más pequeño. Más pequeño, pero sí más pequeño. Más pequeño, pero sí más pequeño. Más pequeño. ¡Ale a la loca, Libani! ¿Eh? Está bailando acá la del escenario. ¡Vámonos, súmalos! Anda bien. Para el que acabemos de seguir... Aquí, él me dice que es feo, ay, ay que feo. ¡Qué feo! Ay, es por la tarde, mi hija está tonto. Ay, es por la tarde, mi hija está tonto. Si te digo, Miki, el feo llegó. Si te digo, Miki, el feo llegó. Que feo, ay que feo, que feo, ay que feo, que feo, ay que feo, mira que feo, ay que feo Te vistas, te vistas de seda, aunque tu te vistas, te vistas de seda Te incende el mono, y mono te queda, te incende el mono, y mono te queda Pero si es más pequeño, más pequeño, pero si es más pequeño, más pequeño Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos, muchas gracias por participar en esta noche tan linda En esta noche de Córdoba, aquí, en este lugar tan lindo y tan cultural En el cual hemos tenido la oportunidad de participar y de tocar para todos ustedes Vamos a cambiar la voz, queremos saludar a toda la gente que nos acompaña Desde José Ignacio Díaz, que ha venido con todos nosotros Un saludo muy especial para todos ellos ¿Sigue sonando la banda? Hemos cambiado ahí el cantor Vamos, vamos con Vicky, sí Tweetbo, un, dos, tres Te entregué mi piel, me mudé tu ser Solo quince que seas mi mujer Siempre te cuidé, nunca te fui fiel Y de mente el culo como a nadie Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste déjame ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás déjame amor Con todo lo que hicimos, ven dímelo por favor Yo te pregunté mi amor, y yo te estaba amando Te pregunté mi amor, y yo te dejaste en mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Y soñando Y soñando Y soñando Con palabras, así Y a vos, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Saliste a buscar, no sabían igual Esos besos que ellos te entregaban No pude engañar la felicidad Esa que tanto deseaba Quiero saber, hazme saber Cómo pudiste déjame ir Quiero saber, hazme saber Cómo podrás déjame amor Con todo lo que hicimos, ven dímelo por favor Y soñando 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 Te perdiste mi amor y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor y yo, dejaste en mi cama llorando Te perdiste mi amor y yo, nunca supiste cuando Te perdiste mi amor y yo, y hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo invitamos? La voz de Vicky, y así hemos comenzado la segunda parte De nuevo Sigue, sigue, sigue Ahora con palmas, ahora con palmas, ahora bailar, ahora sí, ahora sí Yo te miro y se me corta la respiración, cuando tú me mires se me sube el corazón Y en silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, 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 bailando Un cuerpo y un río llenando el vacío, subiendo y bajando, subiendo y bajando Bailando, 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 bailando Y luego por dentro de mi cerebro, me siento que me vas a curar tu dolor Como hice el dolor Fisiquito, química, también tu anatomía, no se desayó, tranquila y todo cae con la piel Y ya no puedo más Ya no puedo más Con esa ruedera, con tu filosofía, con tu filosofía, mi cabeza está matía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda loca Oye Oye ¿No faltabas? Bueno, el cabello loco dormita Manáctico de Sebastián Por él la de Tú me miras y me llevas a otra dimensión Sión, sión Tus mentiros se sellan a mi corazón Qué ironía del destino no poder tocarte Abrázate 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 Te vas saturando Y con tu física y tu química También con tu fría De hacer ese silencio Que con mi vida Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esa melodía Con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Ay, besar tu boca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Con tremenda loca Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bailar contigo Oh, oh, oh Muchas gracias, muchas gracias así por un fondo, por un final de percu Hemos culminado la segunda parte de esta zona Vamos a seguir con la música Vamos a seguir trayendo el cuarteto aquí al Centro Cultural España Córdoba Estamos trabajando acá con algunos programitas de sonido Los chicos van a solucionar ahí una acústica Tiene un problema, un maestro que ya está listo Casi, casi, casi para seguir tocando para todos ustedes en esta noche tan linda Las chicas que quieran bailar, los muchachos que quieran bailar Pueden hacerlo con total libertad Seguimos tocando para todos ustedes Sigue sonando la banda Cuando el maestro me diga ¿Está todo ok? ¿Está todo ok? Para que baile la Lorena ¿Para que baile la Lore? Bueno Sigue sonando en vivo la banda Yo bailo, pero usted baile también Vamos ché Se viene Joman Joman Y va bailando Chucha 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 ch Una chica me habló, que dice eres chucha chá Que es mejor que te quiera, mejor que me quise Que es una danza bien sensual, que en Córdoba llegó Las chicas cuando bailan con un ritmo sano son Los chicos ya lo piden, que en las manos las dos Haceme chucha chá, y así se baila, y vamos Llegó la banda y dice, yo quiero chú, yo quiero chá Yo quiero chucha 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 Bueno ya, yo quiero chucha, bueno ya, yo quiero chucha 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 Vamos a bailarlo, le ponemos la base de mi voz Chucha 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 Vamos a llegar y otro Chucha 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 Llegó el barrio y lo pusimos a tocar, la gente está contenta, todos se quieren bailar Una chica me habló, que dice eres chucha chá Llegó el barrio y lo pusimos a enseñar, que es una danza bien sensual, que en Córdoba llegó Las chicas, la abuela, con un ritmo sano son Los chicos ya lo piden, que en la radio ya emplotó Haceme chucha chucha, para movilitar Ahí va, le ponemos la banda y dice, yo quiero chucha 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 ch Y dice yo quiero chu, yo quiero cha, yo quiero chu 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 Así ha comenzado Así ha comenzado el amigo Leo Con su cintura Deleitando a las chicas que aplauden Desde el frente a este palco escenario Tan bonito, tan lindo y tan real Como vivimos en esta noche Queremos saludar a la mamá Gladys Que también siempre nos acompaña A cada uno de todos los espectáculos Donde se presenta Banda Más No te olvides Viruta Le vamos a presentar un tema propio ¿Ahora sí? Un tema propio ¿Puede ser Viruta? Puede ser A ver Se llama la lombriz Es un tema propio Espero que le guste El próximo Se tiene que esperar el pasito El próximo sábado 7 Estamos invitados Ahí en Barrio Ituzangó A una fiesta privada A tocar junto con toda la banda Seguramente Claro Con todos ustedes Sigue cantando el amigo Leo Y su cintura Tema que será grabado En el próximo material micográfico Y suena Así De esta manera Ahora vamos a quitar a bailar De bailar a los gris De bailar a los gris Gozalo, gozalo Oh 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 La mano va a quedar como un campeón Elige una bocha, elige la mejor Y dile que se mueva como se mueva el león Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Y me déjate así Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Y me déjate así ¡Ele, bile, mano! ¡Ele, bile, atención! El poste que traigo es un tío Saluzón Es un poquito loco, un poquito marico Pero menea el cuerpo como lo meneo yo Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Y me déjate así Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Y me déjate así Me sacaron de un hueco Me pusieron al suelo Me tiraron los pescados, ¿sabes qué? Casi huele Después mira el pájaro Y quiso de comer Y el pasillo sabe que te sale Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Y me déjate así Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Llegó el baile de la lombriz Vamos a bailar Y me déjate así Vamos a bailar, dice A bailar, a bailar A bailar Para Germán ¡Cubir! Oh 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 Llevo el baile de la lombra, levo el baile de la lombra Llevo el baile de la lombra, levo el baile de la lombra Y peneate, así despacito, despacito, despacito ¡Esa! Y ahora le vamos a borrar como vayan a uno y delante Primero el amigo Matías Vení Matías, vení, vení Matías Todo junto, eh Y dice Barraque, barraque todo Ahora sí Vení Dice Lopris, Lopris, no Lopris, Lopris, Lopris Sexy, sexy, sexy Para abajo, para abajo, para abajo Se choca la camisa, se choca la camisa Ahora el amigo Matías, vení Sexy, 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 sexy Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y ahora el amigo Viruta Sexy, 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 se sale el fútbol, se sale el fútbol, sexy, sexy Para abajo, para abajo, para abajo Mirá para allá, mirá para allá Mueve la cola, 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 mueve la cola Buena Verona Vamos a llamar Aquí, a la chica, ahí baila la chica Vení, vení, vení bailar, vení A ver las chicas que se animan a bailar en el escenario Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Fuerte el aplauso a la mía Que se ha animado a bailar Vamos a llamar al locutor, al locutor de la radio Que venga por favor Acá baila todo Venga por favor amigo Venga, venga, el chico de la radio Es fácil, la lombria sí Lombria, 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 lombria Ahora sí Sexy, sexy Sexy, sexy Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Bien, ahora mirando para allá Para allá Ya va que sea la gemera Bueno Mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola La grita a la chica Esa Fuerte el aplauso al amigo acá A la fotógrafa que venga Venga la fotógrafa, venga, 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 venga A la Mueve la lämple la planta de la lombria Con palmas San Stacy, senza,�eezan, para abajo, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Mueve la cola, 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 un aplauso al el astro ¡Aplausos! De luz Llego el baile del alom Lego el baile del alom Llego el baile del alombrí Y me nega que así Llego el baile del alom Llego el baile del alombrí Y me nega que así Así, 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 así Wuh! El aplauso, el aplauso para los bailarines que se han animado a subir a compartir con nuestros cantantes este tema tan lindo, que sirve para divertirse, que sirve para alegrar la tarde de Córdoba en este espacio tan lindo, en este espacio que compartimos junto a la gente de España, aquí en el espacio cultural España-Córdoba, donde transita en esta noche tan especial la banda más. Vamos a seguir seguramente con algunos temas más, saludando a las chicas y a los muchachos que nos acompañan. Queremos invitarlos para el próximo día, sábado 7 de diciembre, en Borrio Ituzangó, en donde están todos ustedes cordialmente invitados. Vamos a seguir con la banda, sigue tocando el último tema, y nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias por contar con nosotros. ¡Ahí sí! Otro tema propio. Es un poquito fuerte la letra, perdóname, pero un poquito fuerte la letra. Espero que les guste. ¡Vamos chicos! Y acomodate vos, acomodate vos, dice... Ella quiere, quiere más Me tiene, repite, pal Me pide que un ves que quema para abusar Está fuerte la letra y ella quiere terminar Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Y vamos a bailar los chicos de luces ¡Gosano! Este levanta más, amigo Van a caber Y ahora un poquito más rápido Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Con su grupo de ruido Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Con su grupo de ruido Ella quiere, quiere más Y vamos a tercero Me pide, me pide más Me pide que late Me pide que late La lleve por parte A los cuadritos No digo la lengua Vamos, sí Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Con su grupo de ruido Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Con su grupo de ruido Ella quiere, quiere más Vamos a bailar, vamos a bailar Este levanta más vivo de perigo Para todos los músicos Para todos los músicos Y ahora lo hacemos Cortamos todo Cortame todo Ahí está, ahí está Para que estábamos todos Cazabolo Para un poco Ahora lo vamos a hacer Un poquito más lento Para que bailen las chicas Cumbia Tomá, güey, cara dura Vamos con Cumbia Vamos con Cumbia, chicos Pasamos a Cumbia Pasamos a Cumbia Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más La mujer quiere, quiere más Ahora lo vamos a hacer más rápido Más rápido, eh Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Con su grupo de ruido Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Ella quiere, quiere más Con su grupo de ruido Ella quiere, quiere más ¡Ya bailando! ¡Guapá! VAMOS QUE LOS VAMOS! BUENO 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 BUENO! Han dado el OK Para que hagamos un tema más ¿Puede ser? ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Si, dicen que sigamos No, vente la cenita Vente la cenita Somos así, la caladura, la molestia ¡Uno más! Se despide de todos ustedes ¡Banda más! Un temita para retirarnos Un temita para agradecer a todos ustedes Que nos han acompañado de esta noche Por los aplausos Por las chicas que han bailado Por los que nos sacan fotos Eso sí ¡Banda más! Para todos ustedes ¡En la noche especial! ¡El Espacio Hero Cultura! Y lo baila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelvita! ¡Vuelvita! ¡Vuelvita, amigo Germán! ¡Venga! ¡Volvete! Y mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal Que a este ritmo nuevo no lo tienes que pagar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no Que este ritmo nuevo de seguro te va a gustar Porque tienes que mover la carrera como el chocé Mover la cintura como el chocé Y todos juntitos bailamos agarraditos bien Apretaditos bien, apretaditos Y todos juntitos bailamos agarraditos bien El baile del trencito, el baile del trencito, el baile del trencito De seguro te va a gustar Seguilo, 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 seguilo A ver Empezamos a hacer un poquito el lugar, Leo ¿Qué decís vos? Mover Mover Suelve la cocina Vení Silvina Párate, 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 párate Seguimos Solo me perco Vení Silvina, vení, vení Hace un poquito de espacio acá Vení Silvina Te voy a buscar Anda, búscale, Leo A la fotógrafa también que se acerque Venga, venga fotógrafa A los chicos de la perra, un aplauso loco A la fotógrafa Vengan ustedes amigas también A la chica del fondo Vení, vení A la chica de los fotos A la chica de los celos Vení, vení, franca, vení Allí a la bodega Gente que nos acompaña Hagan un trencito Vení, vení Tenenme los bebés Para él Van haciendo Yo lo voy cantando Un trencito, haga Sí Un minuto para acá Un trencito Agarren el trencito, el trencito Un trencito para el otro lado Vení, vota, vení Sí, bueno, para Ahora sí Dice El amigo Minuta Minuta, ven, ven La máquina de Minuta Dale Bailando Reentramos todos Dale, baila, baila Va con el trencito Vamos, che Marcame, Fede Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito Marchando 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 Bailando Bailando Vamos, que bailando Y suena la banda, papá Y siguiente Para abajo, para abajo, para abajo Un aplauso para las chicas, ahí Un aplauso para las chicas Muchas gracias Y mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero mira que aburrida está tu cara, está tu cara Pero no te deprimas, no te pongas mal Que a este ritmo nuevo no lo tienes que pagar Pero no te deprimas, no, no te pongas mal, no, no Que a este ritmo nuevo no lo tienes que pagar Porque tienes que mover la cadera como yo, sí, sí, sí Mover la cintura como yo, sí Y todos los gustitos bailan más agarradito bien Apretadito, apretadito, apretadito Y todos los gustitos bailan más agarradito bien El baile es besito, el baile es besito, el baile es besito De seguro te gusta, déneme, 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 déneme A ver las chicas que van a subir al escenario a bailar Las chicas que están invitadas a bailar Con los músicos de banda bass Con los músicos de banda bass ¡Muy bien, pues ni amor, es más agarradito maravillador! Bailando mira la cámara Mirá la cámara para la foto, sonríen que la están filmando. ¡Vamos, vamos! Muchas gracias por todo. Lo que se viene. A los chicos del sonido, a los chicos del gusto, a la gente de acá en la radio que ya salieron de 10. ¡Y se fue! Y así, de esta manera, se despide de todos ustedes esto que es Simplemente Anda Más. Muchas gracias por los aplausos. Buenas noches para todos. Feliz regreso a sus hogares. Dios los bendiga a todos ustedes y a nosotros también. ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Quién te contará sus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda y luego... Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso de nuevo para Banda Más. Alta fiesta. No se olviden, mañana seguimos a las 7 de la tarde acá con el Festival de Bandas de Radio Heterogenia. Nos vemos mañana. Chau. No hay.